¿Cómo va gente de youtube? Bienvenidos a mi canal, soy Teologo, en el principio deuda y que va a ser bien de broma, pero no hice nada, porque era un amigo nada, me la pasé de subir un video de música, pero nada. Hoy vamos a hacer este video que se trata de si te ríes pierde, de este calle que llamarían a uno, si es mío te ríes pierde con prenda, bueno si me río en algunas ocasiones tendré que comer un poco de esta sal media rara, así vamos a ver que sale. Bien, 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 hay algo que nunca conté, pero yo puedo ver 10.000, puedo ver 2.500 videos de estos que nunca me río, es algo raro que me pasa, pero para mí son cagados los videos, nunca me río, por eso siempre lo estamos probando. A ver qué pasa. Pobre gato, no, que me hacen así, que esa broma es probando. No, 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 no. pero no, es un caso que no pasa no, 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 no... como vieron no me río no me estoy riendo es raro donde va a terminar en la cara pensé que terminó en la cara encima me rompió al perro le tiró la torta a ver este rechazo lo que hace en este vídeo con los golpes y hacen las canciones chetísimo más pasó a ver el cabrito como que no logro reírme a ver esta se me apagó el celular mierda se trabó se quedó sin pierna por el pie y en los huevos cuanto a este vídeo soy un crack vamos dos minutos y cinco y no me río todavía en el vídeo en el que estoy grabando yo vamos a mirar se queda sin guachín si no me rescatan todo qué estúpido que hay nene se va a caer la mierda seguro sí se cayó está bien a ver tiene plata re mal pistolero reche todo igual pero re mal cuando te salen las pías así que no sueltan el dinero con lo que está el dólar acá en argentina y no le suelta el dólar para 5 dólares a ver este o no con el tazón en la cabeza pudo se la lleva disculpen que esté mal editado el vídeo y que tenga que tener la cámara y no tenga mi cara en la pantalla no me parece bien la tele es que recién comienzo con mi vida soy pobre como lo dije a ver este dale dale amiguito dale 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 patea 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 y se va a caer la mierda seguro pum se la lleve jajaja 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 Oh, se repelaba Era peluquero el pibito Ah, se ríe el perrito A ver este Se ríe A ver esto que van a hacer Se cae a la mierda Se cae a la mierda Se cae a la mierda Casi parecía piñata el toro A ver qué onda Es algo que cotía Me viene pasando A ver este Eso mismo también Bueno Lo acaban así pero A ver Que tan buen jugador De golf Oh, se me dio la jeta Se la dio con el pote Estúpido A ver esta Vamos Hizo mierda A ver esta Estamos cortando acá Así que en el siguiente Me voy a reír Por más de que no me hagas reír Pero para probar la sal Y nada de eso A ver Oh, que estúpido Ah, no me puedo reír ¿Vieron que no me puedo reír? A ver este Bueno Bueno, no me puedo reír Pero si estás haciendo largo Hay que terminarlo Miren la sal Mi dedo Eh Que fue la Eh Joder ¡Gracias!